le damos la bienvenida a nuestro octavo ponente él es luis ávila quien es químico estudiante de maestría en educación de la universidad autónoma de bucaramanga ha sido docente en química inglés estadística matemática y biología como además coordinador de instituciones educativas asimismo tiene artículos previos en química y norgal es de colombia y nos acompaña el día de hoy con el tema semillero de investigación en química y actitud de los estudiantes hacia el laboratorio bienvenido apreciado ávila gracias por su valioso apoyo en nuestro sexto cita bienvenido muy buenos días tardes o noches un cordial saludo a todos me es muy grato dirigirme a esta audiencia académica a través del sexto congreso internacional virtual sobre las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento cifta quiero agradecer a la doctora ruth mujica y al grupo docente 2.0 por la organización de este magnífico evento y por supuesto a todos los asistentes a ustedes por su disposición y atenta escucha a la ponencia de mi investigación espero que sea de su agrado muchas gracias doctora muchas gracias a ustedes bueno le compartimos la pantalla gigante para que inicie su disertación bienvenido gracias doctora ruth por permitirme estar en este espacio el día de hoy buenos días buenas tardes o buenas noches según corresponda bienvenidos a la presentación de mi ponencia soy luis fernando ávila escanio docente investigador de la escuela normal superior cristo rey químico y maestrando en educación hoy quiero compartir con ustedes algunos resultados preliminares de mi proyecto de investigación titulado semillero de investigación en química y actitud de los estudiantes hacia el laboratorio inicio mi ponencia compartiendo con ustedes mis redes sociales en twitter me encuentran como arroba ávila guión bajo ascanio y en youtube con profesor luis ávila ya entrándonos en la temática quiero que reflexionen por un momento cómo se sentían ustedes en el laboratorio de química escolar si fueron cómo impactó su asistencia en la comprensión de la asignatura y si nunca fueron porque creen que sucedió esto por otro lado también los invito a pensar si existían o no semillero de investigación en su institución educativa esta reflexión sin duda nos trae a la mente escenarios de problemáticas y polémicas que siempre se han visto en la enseñanza de las ciencias naturales resulta que la institución educativa en que elaboró los estudiantes no eran llevados tantas veces al laboratorio de química como se quisiera esto es no se estaban utilizando las instalaciones de laboratorio en parte por concepciones erróneas sobre el laboratorio tanto de los estudiantes como de los directivos se consideraba el laboratorio un espacio inseguro y peligroso esta situación afectaba de sobremanera la transversalización investigativa consignada en el proyecto educativo institucional de la institución también se encontraban índices de reprobación del área de ciencias naturales de hasta 17.5% sólo superada por matemáticas teniendo en cuenta lo anterior surge la pregunta investigativa cuál es la influencia de un semillero de investigación en química en el desempeño académico de los estudiantes de grado octavo de la escuela normal superior cristo rey y se encuentran antecedentes para apoyar la respuesta a esta pregunta en primer lugar los trabajos del profesor estadounidense craig bowen en 1999 para elaborar una escala que midiera la ansiedad dentro del laboratorio de química y la aplicación de este instrumento en países como australia y turquía por otro lado en ecuador los investigadores peper loza y terán vega hablan del semillero de investigación estudiantil como una estrategia para la información de investigadores en mi país colombia se encuentra en trabajos que apuntan a utilizar es el espacio de laboratorio escolar con fines como mejorar habilidades para pruebas estandarizadas o habilidades para la vida esta investigación se basa en una serie de teóricos y conceptos para analizar la información en primer lugar se entienden los semillanos de investigación como espacios en que se forman las capacidades investigativas de los futuros investigadores también se trata de la enseñanza de la química en básica secundaria y el desafío que esto conlleva enseñarle a un adolescente un mundo macroscópico uno microscópico uno simbólico y uno matemático en este estudio se reconoce el laboratorio de química con un espacio pedagógico en que se pone en práctica lo visto de manera teórica finalmente se entiende el rendimiento académico como una medida de logro académico fuertemente influenciada por factores psicológicos esta investigación sigue un enfoque mixto anidado en lo cualitativo es un estudio correlacional que utiliza como técnica el diario pedagógico apoyado en registro fílmico la obtención de notas desde plataforma y un test de ansiedad en el laboratorio se utilizó excel para la organización y tratamiento de los datos y se trabajó con una población de 204 estudiantes matriculados en 5 grados octavos de ellos seis estudiantes fueron semilleristas participantes en los resultados preliminares de este estudio se encuentra el marcado cambio en la actitud de los estudiantes hacia el laboratorio de química esta variación se midió en tres aspectos o dimensiones la dimensión cognitiva conductual y afectivo la dimensión cognitiva trata sobre los juicios y creencias de los estudiantes en el espacio de laboratorio encontrando que en la primera sesión los estudiantes expresan lo difícil y peligroso del espacio lo aburrido de las normas de seguridad según ellos y una creencia de superioridad respecto a sus compañeros por el hecho de estar en el semillero en las sesiones actuales se encuentra que los estudiantes ven el laboratorio como un espacio para aprender y profundizar fácil accesible entienden las normas de seguridad laboratorio como necesarias y están orgullosos de pertenecer al semillero en la dimensión afectiva que evalúa los sentimientos y emociones de los estudiantes se encuentra que en la primera sesión los estudiantes tienen sentimientos como ansiedad miedo rechazo al peligro expectativa y curiosidad estas emociones a medida del avance en el tiempo se van tomando el agradecimiento sentido de pertenencia y seguridad y confianza en sus habilidades de igual manera se evidencia un cambio en la dimensión conductual esto es en la interacción de los estudiantes con el laboratorio con sus pares y con el maestro en la primera sesión se notan los estudiantes expectativa y entusiasmo pero también trabajos sumamente descoordinados competencia entre ellos juego y humor como mecanismo para lidiar con la ansiedad en la sesión actual por su parte se ve una gran motivación hacia el aprendizaje colaborativo coordinación en el trabajo en equipo serenidad y un ambiente más académico sin embargo lo que ha arrojado hasta el momento los resultados es que no hay una correlación directa entre la estancia de los estudiantes en el semillero y su rendimiento académico en la asignatura de química y el área de ciencias naturales los resultados varían mucho entre estudiantes en esta diapositiva les presento también evidencia de las sesiones del semillero antes de la pandemia de manera presencial y durante la pandemia en sesiones medidas por tecnología a través de la plataforma tips muchas gracias por su atención me pueden contactar en mi correo l avila 284 arroba una punto edu punto ceo o en las redes sociales que les compartí anteriormente estas son algunas pero muchísimas gracias avila excelente disertación e investigación avila el chat está muy movido así que vamos a realizarle la primera pregunta la interrogante es la siguiente la realiza yaciel reyes desde cuba como crear la virtual teniendo en cuenta la situación epistemológica actual bien un saludo muy especial a yaciel gracias por la pregunta hay una respuesta y es que hay dos maneras una es pagando y otra es sin pagar pagando pues conocemos que las editoriales que trabajan con libros de química también a menudo ofrecen plataformas virtuales que requieren de unas claves de acceso de unas activaciones y demás esa sería la forma paga pero también hay accesos libres en internet podríamos encontrar experiencias de laboratorio en youtube que muchas veces tienen todas las partes regulares que tiene un laboratorio de química la de reactivos la de instrumentos normas de seguridad el desarrollo los resultados y las conclusiones en particular en el semillero puso vídeos de youtube puso una plataforma digital de la editorial pearson y uso también el recurso de acceso libre llamado que me sketch que es un software que permite representar compuestos químicos de manera virtual gracias ávila por acá tenemos la siguiente interrogante ávila cuáles son las principales funciones de los semilleros para este siglo 21 bien sabemos que el siglo 21 implica la formación de seres humanos actualizados y bien informados y digamos que puedan predecir el comportamiento del mundo que cada día cambia más rápido cierto el semillero entonces se constituye como un formador de investigadores buscamos en el semillero potenciar las habilidades investigativas de los estudiantes y darles a ellos a los más pilosos a los que más se dedican a los que muestran el interés por la ciencia darles un espacio para que muestren todo su potencial y lo hagan de una manera guiada así a través del líder del líder del centro gracias ávila bueno esto es correcto en estos tiempos necesitamos es motivar aquel pensamiento crítico que la mayoría de las personas tenemos dormido bien sea por la misma educación que hemos recibido durante años o la misma formación que hemos recibido de a través de las décadas no y de verdad que muy agradecida por esta valiosa investigación los felicito a todos ustedes que pertenecen a este semillero ávila y vamos a ver es pertinente recordar también que ávila tiene su artículo de nuestra revista así que pueden descargarlo y cómodamente a nuestra plataforma estamos compartiendo el enlace para que puedan disfrutar de él y la presentación está en el acervo digital de el congreso ávila le compartimos la pantalla gigante para que se despida de la audiencia muchas gracias gracias doctora bueno me gustaría despedirme con un abrazo fraterno y muy cariñoso para todas las personas asistentes a este a este evento y para la doctora ruth y el grupo docentes 2.0 con un gusto muy grande estar con ustedes en este evento muchas gracias y y y y y y y y y